Han pasado cuatro días Pero a mi gente en si me da igual Sabes yo se que si la queréis ver La vais a ver igual Así que Selecta ha sacado una canción Con C.R.O. y con Recicles G.O.J. o no se como lo queréis llamar Y me parece muy bruta Así que la vengo a reaccionar Como ya reaccioné a su tiempo a Recicles J Así que nada vamos a darle fuerte Y ya sabéis que C.R.O. es una maquina No se lo que va a pasar Si sois nuevo os recomiendo que os suscribáis Activéis la campanita, deis a like Y me sigáis por aquí por mis redes sociales Que seguramente os guste bastante el contenido Así que nada vamos a darle fuego a gente Por cierto la hora en la que estoy grabando esto Es mejor que ni la veáis Es muy bestia O sea no se no puedo dormir No se si a vosotros os pasa igual Si os pasa igual dejad vuestro like Y le daremos fuerza Vamos a llegar a sacar estos maquinas A ver si ya nos vienes con Un Mercedes Serie No se eso es un Mercedes creo No lo se Si me vienes con ese coche así De primeras encendiéndolo Yo digo mira perdona Abre la puerta y vámonos Vale O sea literalmente La nueva onda de C.R.O. Vale Este tema va a ser la nueva La nueva onda de C.R.O. O sea si digo cosas raras Gente son las 5 y 25 Aunque no tenga sueño El cansacio está hecho Pero lo que pasa es que cierro los ojos Y no O sea se abren solos Son como no se Es increíble Yo de verdad Si tenéis consejo Os lo agradezco Un saludo Nena no lo ves Sigo fresh Voy de party Mira en 3 Mucha Jou rodeándome Solo ya no he puesto en el Oh man Yo lo sé Su cartera es Dalí B Su colonia de Chanel Manejó Mercedes Benz Espérate Prepárate Prepárate Porque es que Esto va solo O sea prepárate Porque esto va solísimo Dios de mi vida Que buen tema Señores Que buen tema Va solo O sea C.R.O. Ha entrado solo O sea se va solísimo Este hombre Esa bajada Esa bajada Para que me entre El recicle Es muy buena Esa bajada Es clave Gente Y se va solo ¿Sabes? Son los temas Que se están haciendo ahora Que no son de Tras ni nada Son de dance Vale o sea les gusta Ahora le van a meter al dance Por mi perfecto Tiene un ritmo Mucho más movido No es tan duro Vale estoy acostumbrado Muchísimo a verlo duro Quiero ver más tipo dance Por cierto Ya ha vuelto gente Yeah Nena no lo ve Son las tres Dragicol Mucha sed Baila contra la pared Pa' mirarme del revés Cara de ángel Pretty face Better baby Lucifer Este hombre no sé Salió de un O sea reaccioné A la primera canción suya Y me comentó Y yo quedándome loco Porque me comentó Como reaccioné Por ejemplo Imaginaros en junio Cuando la sacase Y me comentó A los seis meses ¿Sabes? Y digo Que los putas locuras Cuando ha visto esto Pero este hombre Empezó con Literalmente Con nada O sea Recicle Jota yo lo conozco De una canción Que petó muchísimo Y luego sacó otra Que el videoclip Dije Mira señores Olvidaros porque es que No vais a ver Y desde entonces No he visto un videoclip Igual al de ese hombre O sea Eran muchas transiciones Muchos movimientos La idea La idea que tienen La idea que tienen Estos dos locos En la cabeza Tanto de cerreo Como de recicle Es para que hagan Un videoclip loco Por ahora no está mal Pero sí Me gustaría que Con las ideas Que yo he visto En otros videoclips Lo hubieran petado De otra forma Es muy buena tío Es muy buena En sí Lo que predomina Esta canción Es el coro del Y como que Predomina esa vaina ¿Sabes? Y se va así O sea Celesta produce muy bien Creo que es productor ¿Vale? Y es muy bueno Produciendo Lo suyo Es muy bueno Siempre acompaña a recicle Y ya cuando se mete Cerreo con el estilo Que viene Brutal Dice murió No me lo creo ¿Cómo te has podido Y así tío? Que locura ¿No? Vale Viene fuerte Pero Viene muy fuerte Ole tú tío Ole tú Además las tomas Estas de cuando Están haciendo la mezcla Que mola mucho Porque en sí No será en tiempo real Obviamente Pero mola muchísimo El tema este De las tomas así rápidas Pau Mira lo que está haciendo ¿Sabes? Me mola tío Me mola Es un estilo dance Tecno Buf Es muy bestia Es que ya os lo he dicho Que en CRO Para mí hace un género en sí Y recicle Estoy viendo que también Se inclina un poquillo por eso Para hacer su género propio No se encasilla Como siempre Por ejemplo ¿Qué os pongo? David Bisbal No se encasilla siempre En el género de David Bisbal Que por ejemplo Yo creo que es pop O algo así ¿Vale? O sea siempre van por su género Ellos cogen dos o tres géneros Tras, ras y dance Y dicen Bueno pues vamos a combinarlo Y vamos a hacer lo que nos dé la gana Y salen cosas como esto ¿Sabes? Esta va para el despertador Esta lo prometo Va para el despertador de calle Esta me la pongo ya ahí Y digo Me había levantado de otra manera O sea Está mucho cuidado con esta canción Gente no me la paraba así ni de coña Y de hecho no tenía pensado reaccionarla Pero he dicho ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? Así que Ole Ole Si es verdad que últimamente Reacciono poco Pero el problema de no reaccionar Es que estoy acostumbrado a reaccionar Y con la reacción ya escucharla Entonces me pierdo muchos temas Por no escucharlo Sin hacer la reacción ¿Me había entendido? Yo creo que me quedo a pillar un rato Pero si me había entendido Ponedlo por comentarios Por favor Y os habéis quedado tan tranquilos Por lo que entiendo Os habéis quedado muy tranquilos ¿Vale? Pues me parece estupendo Tío Me parece estupendo O sea Me encanta que se esté quemando La pobre flor ¿Vale? Pues tío Enhorabuena cojones Enhorabuena a estos chavales Se las ha vuelto a sacar Como siempre chavales De verdad una tremenda sacada por su parte Y nada chavales Espero que os haya gustado el videito Si os ha gustado no olvidéis seguirme Por todas mis redes sociales Que están aquí en pantallita Y nada chavales Suscribirse Dejar vuestro like Activa la campanita Y todas esas cosas Y si no reviento el micro Pues mucho mejor Nos vemos en la próxima gente Chao